...el Labrán Olano. Porque ahí se ve todo el equipo tirando, esa labor, sobre todo siempre necesaria por parte de esos cotipiés, pensando en su líder, y sobre todo, bueno, pues acercando tal vez a esa escapada, ¿no? Una escapada que ya decimos, pues difícil que llegue, pero que, bueno, se puede producir si un equipo como el Telecón y las fuerzas de sus corredores son buenas, pues desde luego que hay una opción, porque la dificultad del último puerto las tiene y grandes. Ahí está Ulrich y a su rueda está Olano, es decir, que no se han separado. Olano ya no le va a perder rueda. Quitando un ratito cuando atacó Ulrich al principio, que, bueno, yo creo que fue más que nada producto de que estaba ahí en cabeza, se hizo la fuga y él se metió, pero desde ese momento no se han separado, Rebellín también por detrás, es decir, que la gente también seguro que está atenta y sube en los Calme también por la parte derecha. A Carlos. Sí, no, solo quería deciros que, bueno, ni Zanini ni Macholi ni podía, ni al final ha sido Sorensen quien ha llevado al grupo hasta ahí, y me parece que además es de nuevo el que está atacando, ¿eh? Siguiendo a Ushakov, que está aprovechando ese terreno llano para ver si puede haber un hueco. Chechu que se da cuenta que cuidado con Ushakov y Sorensen y él mismo reacciona rápido para intentar que no cojan muchos metros. Pues ahí Ushakov, Sorensen, cabeza de carrera en estos momentos y por detrás acelerando, pues, Chechu Rivera al frente de ese pelotón, de ese grupito que se estira en pos de los dos hombres que han lanzado este nuevo ataque. El aire aquí vuelve a ser fuerte, y la verdad es que ahora hay una sensación incluso de un poco de frío, ¿eh? Igual es por la lluvia, por llevar la ropa un poco mojada, pero da la sensación de que aquí está cambiando un poco el tiempo al final. Está cambiando al final como ayer, ¿no? Y como al principio de hoy, que, bueno, ya frío no hacía, pero, claro, sobre todo con la lluvia todo el tiempo cayendo, el ambiente se vuelve más frío y todo el mundo se va sintiendo, pues, mojado y más perjudicado. Que el de día de mañana descanso que les va a venir estupendamente bien. Les va a venir bien a todos. Eso, sin lugar a dudas. Qué susto se ha pegado Chechu, porque ha tenido como un pequeño salto de cadena, ha visto que los pedales, bueno, que iban muy rápidos, ha mirado rápidamente, no ha visto que le entraba bien, pero, jo, una vería ahora sí que sería muy mala suerte, ¿eh? Así es, ¿no? Y la verdad es que es una vería que, si recuerdas, el año pasado tuvo Chechu el día de la etapa de Navacerrada también. No, no, o no, o no estoy, no, no, yo creo que sí, que tuvo una vería, ¿no? No me suena, no sé. A mí tampoco. Son tantas etapas al final que uno... Yo diría que sí, yo diría que cuando estaba metido en una fuga el día de la etapa de Navacerrada, tuvo una vería Chechu. No, en Mallorca fue en Mallorca. ¿Eh? En Mallorca se salió bajando, Chechu. Eso fue cuando estaba escapado, ¿no? Sí, no. Está bueno, pues, a mí me suena. Bueno, el caso es que la ventaja ha aumentado a cuatro minutos y medio, Carlos, la ventaja, para que lo sepáis, la última información nos ofrece, cuatro minutos veintinueve segundos exactamente, la diferencia entre el grupo de cabeza, que a pesar de que va a ataques, o quizá porque va a ataques, ¿no?, pues han aumentado la ventaja y esto también ha exigido la presencia de Telecom, probablemente ahí en los primeros lugares del grupo. Sorensen, Mazzoleni, Michelli y Chechu intentando entrar ahí en ese corte. La verdad es que el coche lo ha formado con Trini, pero lo ha parado porque no tenía fuerzas para más y está ahora entrando en el grupo de Sorensen, Uchakov, bueno, el resto, Zinchenko, Gravash, Zanini y Kamelsin. Bueno, lógicamente para los escapados llega el momento de buscar esa victoria de etapa. Atrás, pues, todos un poquito ahí a la expectativa. Yo creo que el equipo 11 de Uchakovan ya quemó un poco a sus hombres y tienen que dejar sus reservas y, lógicamente, esos hombres como Marcos Serrano, Ñigo Cuesta, pues que estén lo más próximo a Abraham Lano para poderle ayudar en esa parte final, ¿no? Entonces se produce ese vacío, ahora se puede decir, de poder en este pelotón perseguidor y, bueno, pues es una circunstancia que, bueno, pues Jan Ulrich, aunque mucho diga que viene tranquilo, yo creo que está aprovechando, pues eso, la presencia de muchos corredores para, bueno, pues para hacer un trabajo porque es un hombre que, desde luego, va a luchar por su clasificación general y, claro, el meterse a hombres como Rubiera le perjudicaría, ¿no? Y tiene que, lógicamente, luchar y defender esa posición. Bueno, ahí hemos recuperado la imagen del grupo de cabeza y, como ven, pues la batalla está planteada, ¿no? Ahí están Sorensen, Mazzoleni, Contrini, no, Miseri, Miseri, que es el que prueba ahora. Sí, porque ha visto que el grupo llegaba y, bueno, ya ahora todos son ataques, ¿eh? Pues ataques que nos cejan, nosotros nos vamos a la publicidad sin más y volvemos de inmediato. Un segundo, por favor. ¡Pepe! Lo estabas pidiendo a gritos. El nuevo inalámbrico Famitel, comunicación interna gratuita. Hasta seis inalámbricos en una sola línea y máxima calidad de sonido con el sistema DEC. Solo desde 15.000 pesetas, llamando al 1.004. Telefónica, ¿quién si no? Rives, licores sin alcohol. Les ofrecemos en exclusiva una noticia que... El Campeonato del Mundo. Las elecciones municipales. La justicia francesa. Agricultores y ganaderos. Los afectados. El máximo goleador. En el año 2000. Esta noche. Mañana lloverá. De forma contundente. Como garantía de... En profundidad. Por razones humanitarias. Oído a la borrasca. Por interés general. Siempre que se produce un acontecimiento en cualquier parte del mundo, somos la televisión de referencia. Televisión Española. Tu información es lo primero. Telefónica. Patrocinador del Gran Premio de la Vuelta Ciclista España 1999. Pues va Néstor, que con Telecón está tirando ahí en la cabeza del pelotón, Ernés. Sí, ha habido, se ha puesto ahí a la estación del Viozola delante. Chente García Costa ha hecho un gesto con la mano a Alex Zule para que subiera más hombres para ayudar. Porque era Telecom el que llevaba el ritmo de este pelotón. Pero ahora han subido muchos vanes. Pero también está subiendo ahí hombres de vitalicio con Álvaro González de Galdeano llevando a su hermano Igor. Y siempre muy atento por detrás. Abraham Olano, el hombre del jersey lloro, siempre siguiendo la rueda de Jan Ulrich. Una situación que se puede entender yo creo como la cartera es estrecha y está muy cerca de esa dificultad de segunda categoría para dejar bien colocado seguramente a su líder, ¿no? En este caso, José María Jiménez o Manolo Beltrán. Pedro, o del vitalicio o del telecón. Ojo con Brochard que puede haber pillado el momento bueno, ¿eh? Ha habido un momento ahí de duda, ha hecho un hueco. Ahora con Trini ha reaccionado porque se lo ha dicho Michelli y se ha puesto a tirar ahí en cabeza. Y ojo de nuevo también, no sé si vosotros habéis pasado por este puerto, pero es muy parecido al que hemos bajado antes, ¿eh? Carretera que brilla mucho, hojas sueltas por el suelo y efectivamente en la bajada se puede jugar mucho. Ya no solo aquí para la victoria de etapa, sino también después para la clasificación general. Pues Brochard atacado de este grupo del que ahora está tirando con Trini. Y por detrás tirándolos va en esto. Al estule ahora, me parece. Y a la vez que se queda, ¿no? Sí, ha cumplido con su trabajo. Lógicamente, pues, cogerse el chubasquero, alimentarse y, bueno, tratar de empezar un poquito su recuperación. Su trabajo hasta hoy duro, porque le ha tocado trabajar mucho. Al once de hoy, Cheban, su trabajo ya ha cumplido. Bueno, pues el trabajo que se reparte ahora otra vez en la cabeza con los Telecón, con los Polti. La ventaja sigue aumentando, bueno, sigue aumentando, sigue manteniéndose por encima de los cuatro minutos. Y ahí, pues, ahora Vanesto de momento no está, pero vuelven a estar Telecón y el Polti. Vamos a ver, Carlos, por delante. No, no, perdona, es que me he cometido un error, ¿eh? Porque es que he visto, ha habido una zona de curvas donde había atacado Brochard. Está ahí Brochard. Y Brochard está ahora, ahora me lo he visto. Y yo pensaba que es que se había ido. Y no, no, le han cogido enseguida y está ahora en el grupo. Ahora yo arranqué. Está ahí en el grupo, lo va a Brochard, como ven. Detrás de Zinchenko, que es el que marcha a continuación con Trini, que es el hombre que está viendo el grupo en estos momentos. Y ahí detrás está Logan Brochard y los demás, ¿no? Estirados, enfilados, este grupo de dos recorredores. Carlos. Sí, bueno, un par de cosas que me vienen a la cabeza. Primero a Contrini y Michelli le van a tener que hacer un monumento. Aparte de que está haciendo una buena vuelta porque se ha metido en muchas fugas. Bueno, está trabajando increíble ahora. Y luego la verdad es que en estas fugas de once uno se da cuenta lo difícil, efectivamente, que es ganar. Porque, joder, hay tantos ataques, tantos saltos y la sangre fría que le echan a algunos. Es muy difícil realmente coger el que es el bueno. Contrini que es el farolillo rojo de la clasificación general. Sí, pero yo creo que está haciendo una buena vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, no está jugando su papel, ¿no? Claro, claro. Por señalar aquello de que el que va al primero ahora es el último de la general, simplemente. Qué viento pega ahora en esta zona. Y además ahora que hemos ido girando un poco, yo creo que les está, sí, sí, ahora les está entrando un poquillo de cara. Muy fuerte el viento ahora aquí, o bastante, muy fuerte tampoco. Bastante fuerte el viento ahora que les está entrando aquí. Y aquí en el pelotón, como pueden ver, el pelotón muy estirado. Corredores ya entregando la cuchara, caso que hemos visto de Logan, ya la ver y otros. Como Álvaro González Caldeano, conduciendo a su hermano Igor. Y aquí a esos hombres que, gran esfuerzo en la etapa de hoy, ya comienzan a ceder. Y más gente que empieza a ceder y a quedarse, sí, Ernés. No, y ahora el pelotón hace ese giro a la derecha, 15 kilómetros meta, esta subida fuerte que hay, la carretera más estrecha. Y evidentemente aquí, pues bueno, es el fruto de los que han estado luchando para tener a sus líderes delante, pues desde el momento, ¿no? Ahí están, se ha dejado ya caer Chente García Costacho así con la mano, como pueden decir, adiós. Y ahí está, bueno, como hay delante, se ha hecho un corte por detrás, ¿eh? Los buenos están delante, pero ahí se está cortando. Ahí lo estamos viendo, efectivamente, que se está cortando el pelotón que pasa ahora bajo la pancarta de los 15 últimos kilómetros. Es decir que hay una muy sustanciosa diferencia, diferencia entre la cabeza. Ahí venga Chente García Costa, otro de los que ha trabajado y que también ahora, pues transita por la cola del grupo. En cabeza de carrera, Carlos. Bueno, yo creo que vamos a ver un final a la italiana, ¿eh? Acabe, ha habido ahí un primer movimiento por parte de Chechu Rubiera, un poco yo creo que para probar. Con Trini se ha quedado ya, después del generosísimo trabajo que ha hecho, arrecia la lluvia y el viento en esta zona. Pues ahí lo vemos, ¿eh? Como Chechu está al frente, Michelli que se mueve por ahí. Y se vigilan mucho, circunstancia que abrochar. Ya como se estuvieran en los últimos 500 metros. Sí. Bueno, bueno, qué aire de cara pega, ¿eh? Eso va a perjudicar mucho a los ataques, ¿eh? Qué aire de cara pega aquí. Sí, se ve que baja, entre que la carretera está mojada, que se vigilan, que el aire de cara y que están subiendo, pues la verdad es que da esa sensación, fíjese en el árbol, como veíamos enormemente como se movía. Es una pena porque... El telecón por detrás es el que otra vez vuelve a tomar la cabeza del grupo y vuelve a enfilarlo, marcando otra vez un fuertísimo ritmo. Ahí indicando, sí, una rama, había una rama acá. Todos se avisaban con la mano de que había un trozo de rama, que lo hemos intentado quitar con el pie nosotros. Pero la verdad es que, bueno, van todos enfiladísimos, ¿eh? Pero ahí muy atento Olano a la rueda de Ulrich, también Igor González Galdeano. Tonkov también ahí, muy atentos, están todos ahí en fila de a uno. Claro, aquí delante se está jugando la tapa y por detrás no quieren que pase nada, ¿no? No quieren sustos. Y por eso, pues todos los líderes están en las primeras posiciones, atentos, para que entre ellos exista esa vigilancia. Como ven, la niebla se vuelve a cernir como la lluvia firmemente sobre la carretera. La carretera plagada de hojas también, el otoño adelantado que está llegando a estas tierras. Y, bueno, cómo van ahora, ¿eh? Los hombres de Telecom ahí al frente del grupo. Sí, un auténtico suplicio. Ahí hay que estar muy bien colocado porque cuando afronten eso a pecho duro, como están los escapados, ahí hay que estar muy fuerte, tener muy buena sensación en las piernas. Bueno, pues ahí movimiento de Chechu Rubiera, en ese, bueno, en esa aceleración, ¿no? Que se lleva gente con él, pero que corta el grupo, ¿no? Porque ahí están Micheli, Kamesin, Unchakov que no puede, que se queda. Ha tenido un problema, ha tenido una avería, efectivamente. Micheli, mejor escalador, junto con Rubiera, que prueba ahora la dictadura. Y Kamesin, que aquí en este terreno también se defiende muy bien, ¿eh? Y más Solen era el otro que aguantaba, Micheli que se va hacia adelante, Kamesin, Chechu que intenta seguir y más Solen, y son los cuatro que se han quedado. Por detrás Sorensen, el que intenta seguir hacia adelante, pero se queda cortado. Es dura esta rampa, ¿eh? Durísima, lo comentaba José Antonio González Linares, un porcentaje del 12%, ¿no? Un corto, eso sí, pero durísimo. Y hay esas imágenes como los corredores ahí un poquito curveando, haciendo esfuerzos, como se decía, hasta con las orejas, para tratar de progresar y tener fuerzas. Para mover esa bicicleta. Han acabado ya, ahora se ha reaccionado por detrás, ahora intentando llevar de nuevo a este grupo. Lo más duro ya parece que ha pasado. Kamesin y Micheli consiguieron una ligera ventaja sobre Masolen y Chechu Rubiera, pero ahí se vuelven a juntar los cuatro. Y por detrás, pues vamos a ver qué reacciones se van produciendo. Bueno, bueno, ¿cómo está esta carretera? Llena de hojas, ramas de árboles que han tirado el viento. Sí, sí, es que el viento ha sido muy rachado, como tú decías, y lo es, ¿no? Ahí falta todavía, es un poquito de nuevo. Aquí, donde estamos nosotros en la meta, se vean los árboles, ahí también, ¿no? Oye, queda puerto, ¿eh? Cuidado, que ahora estoy viéndolo, yo no lo conocía, y cuidado, cuidado con lo que queda, ¿eh? Era un par de kilómetros todavía, ¿eh? Sí, sí, pero es que es duro, ¿eh? No, y por lo que me comentaba Linares, entonces yo entendí otra cosa, porque me comentaba, y dice, bueno, hay un primer tramo que tiene uno, un kilómetro y medio, que es duro, luego hay un descansillo, y luego de nuevo hay esa última rampa, de nuevo también dura, y bueno, pues yo tampoco esperaba esa dureza de este puerto, según las referencias que me habían comentado. Ernest, ahí Ulrich se ha puesto al frente y Olano a su rueda. Sí, sí, empieza el puerto, ha visto la rampa dura, se ha puesto Ulrich para adelante, y Olano a su rueda, Igor González de Galdeano, Tonkov, está por ahí Rebelín también, el Chava también va bien colocado por ahí, yo creo que el que él me cae es Roberto Eras, bueno, y están ahí los hombres de la general, los primeros están ahí. Cuatro kilómetros, cuatro minutos, perdón, para el grupo de cabeza, y Ulrich que ha metido el acelerador, ¿eh? Sí, 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 va a probar, ¿eh? Va ambicioso, como afortunadamente se le ve en esta Vuelta a España. Ambiciosos también estos cuatro, que parece Carlos, Michele, Rubiera, Camisin y Mazolenic, han conseguido una buena ventaja, y atención, Kevin Daval, miren, Kevin Daval, que hasta los paraguas se vuelven del revés, ¿eh? Ahí está, parece que llega alguno más, ¿no, Carlos? Sí, sí, perdona, Finchenko estaba intentando entrar, pero había una aceleración por parte de Michele, que se le está viendo con muchas ganas, de ahí también el desgaste que ha provocado de su compañero, y cuando Finchenko y Sorensen parecían que iban a entrar, pues esa aceleración de Michele parece que les ha dejado parar. Finchenko sigue luchando por entrar, pero Sorensen parece que abandona, y empieza su frente a Mazoleni. Atención porque ataca Van der Broeck en el pelotón. Pues lo estaba cantando, ataca Van der Broeck, ha bajado un piñón, empieza a subir, por detrás se coloca ahí en primera posición Tonkov, Ulrich a su rueda, con Olano, con Redelini y con Igor González de Galdeano, pero sube muy rápido Van der Broeck, ¿eh? Ha hecho un buen hueco from Van der Broeck, ya decíamos que era uno de los que podían luchar para ganar, lo que pasa que ahora, claro, no va a luchar para ganar, ¿no? Aquí la lucha es por conseguir ventaja con respecto a sus rivales, porque estos tienen mucha con respecto a ellos. Cuatro minutos. Chechu, Chechu Rubiera en cabeza, Nicola Michele, Óscar Kamesin y Edi Mazoleni ha vuelto a entrar. Se había quedado un poquito cortado, pero ha vuelto a entrar. Ha dejado de llover además, o por lo menos insistentemente, y ahí está llegando Finchenko. Esa sensación no da nosotros. Con tanta intensidad, quiero decir, por lo menos, hombre. Y Finchenko que llega, ¿eh, Carlos? Sí, sí, llega. Y ahora Borreck también se está esforzando para ver. La verdad es que hay muy poquito hueco, ¿eh? Hay 20 metros, pero claro, con el cansancio y eso no... Y la subida no es fácil recuperarlo, ¿eh? Bueno, Finchenko que a pesar de que llega sufre ahí para no perder contacto. Acelera Nicola Michele en la cabeza. Kamesin que pasa al frente. Masoleni Rubiera y vuelve a ceder Andri Finchenko. El ruso de Vitalicio Seguro es ganador de tres etapas el año pasado. Vuelven rampas duras. Como ven, se retuerza ahí Kamesin en la primera plaza. Los ciclistas que, bueno, afrontan este esfuerzo. Y bueno, se nos mueve hasta el autobús, ¿eh? Del vendaval que hay aquí, vamos. Es impresionante, ¿eh? Carlos. Es muy bonito ver el esfuerzo que está haciendo Laurent Brochard. Cuidado, está a punto de caerse con un espectador. No por culpa del espectador en este caso. Pero qué bonito ver a Brochard intentando sufrir. Y le sabe que tiene cerquita una muy buena oportunidad, que no va a ser fácil que se presente otra. Y cómo lucha por entrar ahí. Les prometo que se mueve el autobús, ¿eh? Cuando nos encontramos del aire que hace. No digo que se mueva mucho. Y aquí arriba. Aquí arriba es increíble. O sea que para los ciclistas tiene que ser terrible, ¿eh? Lo que pasa es que el viento viene de la izquierda y ellos tienen una pequeña protección de la pared. O sea, un metro por encima de sus cabezas. Estamos viendo ahora los árboles. Mira, torcidos los árboles. Esto es la línea de meta, ¿eh? Torcidos casi los árboles aquí en la línea de meta. Vamos a la carrera, que ahí naturalmente están pasando las cosas. Carlos. Bueno, aquí ya como os decía, en cuanto se abra esto el viento va a ser terrible porque tenían una protección en la izquierda que les estaba ayudando. Todas las pancartas de publicidad, evidentemente, están en el suelo. Han sido arrastradas por el aire y ahora ya estamos en un pequeño tramo de descenso en el que yo creo que cuando la acaben ahora veo ya un nuevo repechito de unos 200 metros que debe ser ir a la parte final del puerto. Ahí Tonkov y los hombres del MAPEI al frente del pelotón que pasan por la pancarta de los 10 últimos kilómetros. Estamos en ese periodo más tranquilo después de las rampas duras iniciales y volverán a tener otras rampas duras, ¿eh? Como Ivanov también aparece por ahí Faresín, Tonkov, ahí se veía Ulrich detrás, Rebelín igualmente en las primeras posiciones de ese grupo. Y esta es la cabeza de carrera nuevamente en que a pesar del esfuerzo de abrochar no ha entrado en el grupo, no está entrando. No, no, ya no va a entrar, ¿eh? Y sí Zinchenko que se está también retorciendo sobre la bicicleta para no perder el contacto con la aceleración que ahora provoca Oscar Kamesin con Chechu Rubiera, Nicola Micheli, Edi Mats Soleni y Andrei Zinchenko a su rueda. Un espléndido final de etapa como preveíamos el que nos están brindando los corredores y es de agradecer el comportamiento que el pelotón al completo de la vuelta está teniendo en esta edición del 99. Se pasa por el alto de montaña, por el alto de Collado de Cieza, quedan 8 kilómetros para el final de la etapa. Vamos a ver, la verdad es que un puerto que... de más envergadura que me lo había imaginado yo, según me habían comentado. O sea que sí merecía ser segunda, ¿no? No, yo a lo mejor, bueno, no sé, eso ya es que hay que verlo. La verdad es que las condiciones de hoy, para ponerlo todo de segunda o de primera categoría, porque lo está sin ahí, se ve el pelotón muy cortado, hombre, seguramente pasando apuros. Yo no sé si en ese pelotón hay gente pasando apuros, que sí la hay, Ernés, ¿eh? Sí, sí que la hay, uno de los que está pasando apuros es Ángel Casero, pero eso aguanta ahí delante, Santi Blanco también está a cola de ese pelotón. Van den Broek, atención, porque va haciendo agujeros respecto al grupo que encabeza Gianni Faresín, con Tomkov, con Ivanov, con Alano, con Ulrich, con el Chava, con Dayu de Rebelín, con Igor González, con Manuel Beltrán. Están ahí, vemos que el último de este grupo creo que es Sarra de Itia y Ángel Casero, pues que ya se ha quedado cortado este grupo. Recuerda que por delante de este pelotón que estamos viendo hay un hombre, Frank van der Broek, además de los que había por delante, y arranca Pavel Tonkov, y Olano que salía a su rueda. Este hecho que baja muy rápido, ¿eh? Vamos un momento, Carlos, porque aquí está también jugándose parte de la vuelta, el arranque de Pavel Tonkov, y Abraham Olano, cómo ha reaccionado inmediatamente, ¿eh? Sí, sí, es que hay que cogerle de cerca, es un hombre que cuando ataca no es tan explosivo, ataca siempre a un ritmo, hace un cambio de ritmo y luego lo suele mantener y termina asfixiando. Bueno, han reaccionado a los demás, ya iban llegando también, Igor, veíamos a Davido Rebellín, Serguei Ivanov, vamos a ver qué pasa adelante, Carlos. Sí, ha habido, Chechu rápidamente se ha puesto en cabeza del grupo, empezaba a bajar muy rápido, Michelli se ha dado cuenta, iba a Mazzolini entre ellos dos, y Michelli ha pasado rápidamente a Mazzolini porque no quiere perder la rueda de Chechu, se conocen del giro del año pasado y saben que los dos bajan muy bien con agua. O sea, ahí están bajando, Nicola Michelli, Chechu Rubiera, Eddie Mazzolini, Oscar Camisín, y cerrando el grupo Andrei Zinchenko. 3 minutos 25 segundos, que sigue siendo la ventaja, infernal etapa otra vez, ese viento además peligrosísimo, y Serguei Ivanov es el que se está moviendo ahí en la cabeza del pelotón, del pelotón principal. Se lleva Tonkov, exactamente, el viento que hace ahora. Se lleva Tonkov con él, Adelante Ernés. Sí, se lleva Adelante Tonkov, hay un agujero ahora respecto al grupo donde va Abraham Olano, vamos a ver a Abraham Olano, que lleva un nombre de Lampe detrás, está Igor, Rebellín, Ulrich, el Chao, Anolo Beltrán, Roberto Eras, pasaba ahí la Iseca, y su pequeño cosa. Cuidado, cuidado, atención que pasa Carlos. Ha estado a punto de salirse en una curva Michelli, han superado ya Mazzolini, Chechu Rubiera, Michelli va con el pie fuera de la bicicleta, camecín también, los ciclistas sacando el pie de la bicicleta, porque están jugándosela muchísimo en esta bajada. Es una bajada muy peligrosísima, eso sí que me han comentado, pero muy peligrosa cartera. Atención, atención, que Mazzolini se ha caído, se ha clavado, se ha clavado un alambre de esos de pinchos, y está intentando arrancárselo del maillot, has bajado rápidamente el coche neutro para intentar echarle una mano. Bueno, has puesto la carne de gallina, eso de clavarse, clavarse. Bueno, en el maillot, no en el cuerno, ¿eh? No en el maillot, ¿eh? Afortunadamente, así es. Bueno, pues mientras esto sucedía en la cabeza, aquí vemos como Tonkov con Ivano, pues el ruso del conjunto TVM se ha ido un poquito hacia adelante. Volvemos a la cabeza de carrera. Oscar Camesín. ¿Cómo está eso, Carlos? Porque ahí vemos a Camesín. Ahora yo me he parado un poquillo y ahora voy detrás de Groschard y de Sorensen, porque es que a Mazzolini me ha pasado ayer como con Olano. Lo he visto ya de pasada y he parado porque tenía que saber quién es. He visto un ciclista que, bueno, le han parado esos alambres porque si no se iba hacia abajo. Lo que está clavado ahí va Michelli, Oscar Camesín, ahí sacando el pie ya. Sacando el pie, ¿eh? Pues en pie a tierra. Sí, sí, es que todos. Camesín en cada curva lo estaba sacando, ¿eh? Y va Chechu Rubiera adelante. Va Chechu delante, el que va ahí... Ese es Michelli. Y más adelante debe de ir entonces Cinchenco, ¿no? O sea, Rubiera y Cinchenco son los dos que van en cabeza ahora. Detrás Michelli y Camesín. Y ahí la moto, como ven, pues también arriesgando un montón para poder estar junto a ellos en este descenso. Si yo hablaba el otro día de aquel del alto, cuando la etapa del tiro del año pasado acabó en Estío, el pueblo de Andrea Ferrigato. Se parece mucho, Pedro, ¿eh? Muchísima gente se cayó y efectivamente, ¿no? Es un... Es muy parecido a aquello por la peligrosidad. Una dura subida y un descenso peligrosísimo. Este llegará a la línea de Metarnés. No, el peloto ya ha coronado y de los hombres que no han pasado adelante, de los que van mejor colocados, Ángel Casera había perdido un poco de tiempo y Leonardo Piépoli también. Bueno, ahí vemos que ahora más o menos el pelotón se ha agrupado, que Iranov se mantiene un poquitín por delante. Y lo verdaderamente interesante ahora está en la parte delantera después de que aquí... Hombre, puede pasar también en el descenso, ¿no? Pero después de que aquí ha habido ataques, ha habido insinuaciones, ha habido luchas, ha habido duras, pero no ha pasado nada. Sí, pero puede seguir pasando en la bajada, ¿no? Como está comprobando. Fíjense qué vendaval aquí en esta. Ahora hemos perdido la señal. Y aquí en la línea de Meta, fíjense qué vendaval y cómo la niebla sigue bajando. Bueno, pues viento era de lo que nos faltaba un poquito por tener en esta vuelta. Viento, sí, viento. Pues ahí tienen. Viento, viento, lluvia y la gente sujetando los paraguas porque si no se dan la vuelta, claro. El mismo público porque realmente está siendo muy molesto. Viento a los ciclistas, aquí impresionante velocidad. Y ese es el pelotón que también baja con Ivanova al frente. Y a una impresionante velocidad. Sí, que se ha cortado ahí un hombre ahí detrás también. Sí, se ha vuelto. La verdad que la bajada, como hoy hemos podido comprobar, muy peligrosa. El ascenso, el extenso, realmente una etapa final. Y al principio, hoy desde luego con esa escapada exigente y donde los corredores están mostrando una gran ambición en carrera. O sea, impresionante. Impresionante. Que también los cámaras de meta, pues ahí se mojan un poquito y aguantan. Es Solano, ¿eh? Es Solano que ha sido... Es Solano el que va detrás de Serguéi Ivanov, el hombre que habíamos visto lanzar en el descenso. Que capacidad a subir riesgos tiene el líder de la clasificación general. Y volvemos a la cabeza de carrera donde se están juntando Chechu Rubiera, Andriy Zinchenko, Nicola Micheli. Y donde está llegando un poquito más atrás el campeón del mundo, Óscar Kamesin. Bueno, ahí están los tres. Rubiera, Micheli y Zinchenko cuando se pasa la pancarta de los cuatro últimos kilómetros. La verdad es que son... Ahí la caída, Pedro. Detrás ha habido caída. Adelante, Ernest. Pues creo que se ha caído Vandenbrouk, efectivamente, del corredor del Lampre. Vandenbrouk es uno de los homos que hay adelante. A ver si es Vandenbrouk. Vandenbrouk no, porque Vandenbrouk no es del Lampre. No, no, no. El del Lampre se ha caído y este creo que será Ghiadowski, ¿no? No lo sé. Se le ve ahí mal. El 22, ¿quién es del Lampre? Del Cofidis. El 22 es Ghiadowski, efectivamente. Y el 83 del Lampre. Y el 83 del Lampre. Es Máximo Códol. Máximo Códol. Máximo Códol también se cayó donde fue en el Tour, en el Giro este año. Tuvo que abandonar en ambulancia. Bueno, no sé, ya no me acuerdo. Sí, 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 sí. En una de las dos, ahí le tienen. No recuerdo yo ahora en cuál de las dos, pero ahí le tienen a Máximo Códol. En la cola del pelotón. ¿Cómo vuelve a entrar el aire aquí ahora, eh? Sí, sí, se ha desatado una tormenta, ya no solo de agua, sino de viento, como saben ustedes. Y para añadir, si se puede añadir más dificultad, pues parece ser que sí. Aquí lo que comenta siempre Ernest, la ley de Murphy, si las cosas van mal, si pueden ir peor, pues irán peor. Pues mira, ahora mismo que estás diciendo eso, no se ha caído una rama de un árbol encima, Pedro. Impresionante, ¿eh? Ha habido la moto que se ha tenido que parar y se ha ido al suelo, ¿eh? Pues mira, antes abró la boca. No vamos a nombrar a Murphy porque en este momento con esta carretera, con estas ramas y con esta lluvia, mejor dejarlo. A tres kilómetros están ya los hombres en fuga. Michelli pedía un poco de colaboración, pero la verdad es que, bueno, la verdad es que Sorensen y Brochard están tan lejos. Pero bueno, efectivamente, si hubiera mucho parón aún podrían llegar a entrar, ¿no? Ah, sí, lo único que, Rubiera, yo creo que estás en esa situación de carrera que haces y entrar a los relevos y, bueno, hacerte un poco remolón para luchar por la victoria de etapa, buscar esa posibilidad de victoria de etapa, ¿no? Son situaciones siempre complicadas. Y vaya cuatro galgos que se han juntado en cabeza, ¿eh? Y además, claro, todos sabedores de su situación en la clasificación general siempre le van a dejar un poquito más el peso de la responsabilidad a la hora de tomar una decisión cuando salte alguno de los cuatro integrantes. Vaya cuatro que se han juntado ahí. Chechu, Rubiera, Óscar, Camesín, Nicola, Miseli y Andrei Cinchenko. Ahí está Olano y me parece que... Y Ulrich, ¿eh? No creo que es Ulrich el que viene ahí detrás, ¿eh? Volvemos a ver a los cuatro de cabeza. Aquí se pasa con la pancarta de los cinco últimos kilómetros. Creo que sí que es Ulrich, pero no estoy... Sí, 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 es Ulrich, pero no estoy... Sí, 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 es Ulrich. Olano que se va por delante. Ivanov que se para y Ulrich que sale detrás de Olano. Qué riesgo está ahí acometiendo a Brangolano, que baja mucho y baja bien. Y ahí es el mismo el que ha salido y ha puesto las cosas en su sitio, como intentando un poco decirle a Ulrich... Bueno, pues el sustito que me ha dado esta mañana, voy a dártelo ya un poco. Y ahí están los dos que se han juntado en cabeza, primero y segundo de la general. Y Sergey Ivanov, el corredor, el campeón ruso del conjunto TVM que también... La constancia de Broussard, ¿eh? Le va a meter en el grupo de Broussard a Sorensen, ¿eh? ¿Qué constancia ha tenido Broussard? Sí, Ernest. Bueno, es decir, bueno, que Ángel Casero está bajando muy bien después de esa caída, nos ha adelantado. Y la verdad es que, si me permite el juego de palabras, el que nos hace esta bajada nos la ha hecho vuelna, ¿eh? Sí, yo creo que todos, no solo los ciclistas, sino los motoristas, lógicamente... Según os he visto el descenso, era un descenso con muchas curvas, el ciclista es más ligero, y entonces se puede decir que tiene esa posibilidad de tomar mejor las curvas, ¿no? ¿Lodolano o qué? Lodolano, yo, se puede decir que se puede... Yo creo que se podría ser predecible en el aspecto que, como tú dices, es un corredor que baja bien, muy habilidoso, y normalmente puedes tomar un poquito más de riesgo si te caes y no te haces daño, como siempre se espera. Pues luego puedes incorporarte y no perder prácticamente la situación de carrera. Yo creo que Lodolano quería dejar ahí constancia de quién es el patrón en estos días de la Vuelta a España. Bueno, pues aquí están Ulrich Solano y Ivanov, y por delante hay ataque, Carlos. Sí, Micheli, Finchenko que ha reaccionado rápidamente, y Camesín que ve que se abre un hueco y rápidamente sale también a su rueda. Bueno, ahí ya prácticamente lo que... no sé si esto ya será la misma línea de llegada. Sí, yo creo que sí, porque veo al fondo ya la pancarta. El aire aquí entra por la derecha, a favor. Y bueno, eso le ha ayudado mucho a Camesín a llegar, ¿eh? Ojo que Brochard va a entrar también. Están detrás de más gente. Sorensen también, ¿eh? No, no sé, Sorensen ha llegado con Brochard, pero ahora Chechu... No lo veíamos, no lo veíamos. Ahora Brochard prueba, afortuna. Ahora Brochard es el que prueba. Un pequeño parón que siempre es importante, Finchenko de nuevo que reacciona, y Rubiera que trata de cómo puede entrar, a ver si puede, esa rueda de Oscar Camesín. Ah, pero no puede, no puede. No, yo creo que ya va a tocado. Brochard que ha atacado desde lejos, Finchenko que también intenta llegar y no puede, Nicola Micheli, Sorensen, y el que más atrás se queda es Chechu Rubiera. Ahí venga Sorensen haciendo el esfuerzo por llegar. Bueno, bueno, ¿cómo va Brochard? ¿Cómo va Brochard a tope? Brochard, Zinchenko, Xenica Messina, ahí se lo están pensando en Rubiera. Se lo están pensando mucho, se lo están pensando mucho atrás y va a llegar, ¿eh? Los que pensárselos que no pueden, o sea, que no pueden llegar a él, quiero decir. Sí, Logan Brochard ha hecho, viniendo desde atrás, ha hecho un ataque espléndido que le ha permitido cobrar la ventaja necesaria. Va a ser el quinto triunfo de Festina en esta Vuelta de Cristo a España, porque busca o no cuatro etapas, ¿eh? Y Logan Brochard ha conseguido ahí una ventaja necesaria, Chechu se esfuerza ahí también por llegar, no lo va a conseguir, y Brochard se va a apuntar este éxito, viniendo desde atrás. Qué buen final de carrera ha hecho Logan Brochard, y ahí disputando el sprint, Zinchenko, Camesín, Micheli, por Camesín, la segunda plaza, Zinchenko, la tercera, Micheli, a continuación, cuarto, quinto, Sorensen, y sexto, cinco segundos, Chechu Rubiera. Estos han sido los seis primeros en la línea de llegada. Para Rubiera, bueno, el buen salto cualitativo que va a dar en la clasificación general, y para Logan Brochard el triunfo de etapa. Ahí le ven siempre el corredor experto, ya decíamos que ahí había mucha sabiduría en esa escapada, y como lo más importante siempre es no ceder, y él casi ni se lo cree ahora mismo. Yo creo que es el primer triunfo, ahora hablo de memoria, pero es el primer triunfo de Brochard esta temporada, ¿no? Ya saben que Brochard fue uno de los hombres de Festina, que el año pasado se fueron del Tour de Francia, expulsados por el Tour de Francia, ¿no? Y este sería su primer triunfo de la temporada. Ahí va a llegar Zanini, que era otro de los integrantes del grupo de 12. Fíjense el hueco que habían hecho a 53 segundos. Hace su entrada Zanini. Ahí van a seguir llegando los integrantes de la fuga. Ahí vienen el alemán Grabs, viene Serguéi Uchakoff y Edi Massoleni, ¿no? El hombre que se había caído. Bajando el puerto y que hacen entrada ahora en la línea de meta. Bueno, de estos, yo creo que del grupo solo faltaría por entrar Moven. ¿Y qué pasa en el otro lado de la carrera, Ernés? Bueno, pues que a las primeras de cambio habrán. A las primeras de cambio habrán. Ahora les va a devolver el tiempo a mucha gente que se lo metió ayer. Roberto Heras, José María Jiménez y Manolo Beltrán, que terminaron por delante suyo. Van cortados en un grupo todos juntos y la verdad es que no vemos por delante. Ahora aquí va con Ulrich y con Tonko, me parece que es por lo último que decíais. Y les va a devolver el tiempo a los escaladores. Pues aquí siguen llegando a la línea de meta. Ahora llegaba con Trini. Pero cuéntanos tú, Ernés, lo que está pasando por ahí, que es más interesante. Bueno, yo voy al lado de un grupo, ya les digo. Donde está Santi Blanco, donde está Roberto Heras, donde está Zarravetia, donde está el Chava, donde está Beltrán. Están ahí luchando porque no se meta mucho tiempo. Creo que es ahí Chema del Olmo también, el corredor de los Caltele Euskadi. Y van haciendo las curvas, están ya los últimos kilómetros. Y por delante estaban Olano, estaban Ulrich, estaban Tonko. Ángel Casero va por detrás de este grupo en el que estoy yo. Es decir, que también va a perder tiempo. Y en cambio, Igor González de Galdiano sí que va por la parte delantera. Uno de los hombres que va ahí persiguiendo los talones de Olano. Ahí venga Chechu Rubiera, protagonista de la etapa del día de hoy. Y ahí está el grupo de Abran Olano, Vianer Riz, Vianer Riz, Jan Ulrich, Flama Terruc, Sergei Ivanov, David Rebellín, Igor González de Galdiano y Pavel Tonkoff. Ahí están los que vienen, grupito selecto. Donde están parte de los mejores de la clasificación general. Y qué buen papel de todos ellos, ¿no? Qué buen papel de Abran Olano para empezar. Sí, Ernés. Y les va a meter por lo menos 40 segundos, ¿eh? A los hombres a los escaladores en una etapa como la de hoy. A Eras, a Jiménez y a Beltrán. Y mucho más todavía le meterán Ángel Casero. Sí, ayer recuerden que quitando al Chava que le metió 1.40, los demás le metieron en torno a los cuarenta y tantos segundos. O sea que los que le metieron, vamos, cuarenta y tantos los que Roberto Eras y menos todavía Manolo Beltrán, ¿no? Lo de Manolo Beltrán y Abran Olano en el día de ayer. Ahí está el grupo que comentaba Ernés Rivera, Chava con ese mayor de la montaña, Aitor Osa, Manolo Beltrán, Roberto Eras, Paresín, Ardelo, Marco Serrano, me parece que es anti-blanco. Pues prácticamente 30 segundos ahora. Pues como comentaba, yo creo que va a estar ahí cerca de los cuarenta segundos. Vamos a ver. 39 segundos exactamente de diferencia entre el grupo de Abran Olano y ese grupo elegido de los escaladores. Ahí vemos ahora otro grupo. Sí, ahí vemos como en todo momento van llegando todo en uno. La verdad es que la dificultad, ahí ven el grupo importante, sobre todo Pío, Époli y Ángel Casero. ¿Y cómo ha estado el final de etapa con esos cortes, es el de Ángel Casero en estos momentos? Aquí se me ha atracantado el Pedro. Me ha entrado la tos. Bueno, vamos a decir eso. Un final... Podcast de la tos. ¿Eres un final de notas? ¡Mucho! O sea, la verdad es que no puede ir alante con los cortes, No puede ir alante con los cortes.